Buenas noches a todos y como siempre agradecerles que nos sintonicen como a cada miércoles. Otra noche más con ustedes intentándole informarles para que gocen de salud y vida. Y también porque no, os sabéis que cuando estuvimos hace dos semanas con el podólogo Ricardo Antonio Pérez Carracedo quedó en stand-by que me hablaría otra vez a nuestros estudios a efecto de hacernos un poco de historia respecto a cómo empezó en el siglo pasado la podología en Ferrol, cómo fueron los primeros inicios. De luego van a ver que hay casos muy curiosos que solo a través de las personas que han tenido los padres que ejercieron esta misma profesión a la par, pues de tener unos pocos años, ambas cosas se fusionan, se juntan y nos llevan esa parte de historia tan bonita de nuestro Ferrol Terra. Buenas noches, señor Pérez Carracedo. Hola. Podólogo y casi historiador de la podología en el campo. Historiador, historiador. Lo que pasa es que me tocó vivirla. Me tocó vivirla. Yo empecé muy joven en esta historia y coincidió que viví las circunstancias de la formación de la especialidad. La transformación de nuestra carrera de origen de practicantes. Cuando yo decidí, cuando yo de muy niño, con 15 años, decidí entrar en este oficio, ya que ella todavía era vigente en España la carrera de practicante. Y claro, pues la podología no existía. Lo que había era unos señores practicantes que, diferenciándose de su tronco habitual de acción, de su zona de acción habitual, pues se dedicaban a los pies. Se llamaban callistas y estaban haciendo nacer una especialidad. Y así fueron empezando las cosas. ¿Y cómo es que desde tan joven, señor Pérez Carracedo, se puede ya o no definir por una profesión? ¿Qué quiere decir? ¿Que esta profesión es vocacional o que fue aquella atisbos que su padre, como podólogo y practicante, le fue marcando a usted? Más bien mi padre no me presionó en positivo, más bien en negativo. Mi padre, cuando yo le planteé esto, me dijo que para eso ya estaba él, que prefería que hiciera otra carrera. De hecho, me forzó a iniciar unos estudios de peritaje industrial que yo abandoné de inmediato. Pero es que yo desde muy niño, desde muy niño, mi padre como practicante civil, actuaba en la graña. Yo era una cucarachita así pequeñita y ya me colaba en el despacho de mi padre del que me echaban de inmediato. Y bueno, que es algo que me nació así. A mí me gustaban aquellas actividades, me gustaba la sanidad. Y además es que en aquel entonces, en aquellos tiempos, el practicante era una cosa muy importante en la sociedad y en la sanidad. En aquellos tiempos, el practicante cubrió una función enorme. Estamos hablando de los tiempos anteriores a la universalización de la sanidad en la seguridad social, cuando la gente no tenía seguros. Cuando los médicos eran unas figuras casi semidioses que estaban allí arriba. Que no se podían mirar a los ojos. Que no se veían, que eran muy pocos. Hablando de los años 43, 44, que nosotros, mi padre vivía en la graña por razón de su destino militar y actuaba como practicante civil, era el único sanitario que existía en todo el entorno de la graña, la cabana, Doniño, San Jorge, todo eso lo atendía mi padre como practicante. Lo mismo eran partos, que eran quemados, que eran heridos, que eran todo lo que podía suceder, toda la cirugía menor, abscesos, todo el problema que se derivaba de deficiente sanidad que había entonces, poca educación sanitaria, con todos aquellos antras, aquellos frúnculos, todas aquellas infecciones. Pues todo eso lo hacían los practicantes. Entonces era un mundo muy especial en el que después la sociedad te devolvía unos reconocimientos. Y bonito, me gustaba. Y nos remontamos a que decir que el señor Pérez Carracedo se inició muy joven como podólogo. Pero hoy en día se considera el último de los fundadores de la podología. Bueno, al último a lo mejor no lo soy, pero casi casi. O sea, desde que empecé en la profesión yo me tuve que cogir para allá por el año, en el año 57 que yo empecé la profesión, ya se había desaparecido la profesión de practicante, ya éramos ayudantes técnicos sanitarios, por eso yo ya no fui practicante aunque tenía vocación de ello, fui ayudante técnico sanitario. Y ya empecé en la podología, pero de aquella no podíamos decir que era podología, de aquella éramos cirujanos callistas. Todavía la podología no estaba legitimada, no estaba reconocida. Por eso, si consideramos que yo empecé, yo terminé mi carrera con 21 años, e inmediatamente, como yo traía de atrás heredada unos conocimientos del ambiente sanitario, del ambiente que se estaba viviendo en la podología de entonces, en los callistas, que era mi padre, pues entonces yo ya conocía que existía una agrupación nacional de podología en la cual con 21 años pues ya me afilié. O sea, entré muy joven en un mundo de personas mayores. La mayoría de los practicantes que hacían lo de callista eran gente mayor, normalmente eran gente ya muy establecida, que buscaban la especialidad por comodidad incluso. Entonces, yo fui un imberbe casi que entré entre adultos muy formados. Entonces, pienso que ahora no pueden quedar muchos. Ahora que yo ya soy un adulto muy formado, no creo que puedan quedar muchos ya en mis circunstancias. De hecho, todos aquellos que estaban establecidos cuando yo, ya no viven. Y en aquellos tiempos donde era bastante respetado las personas mayores, ¿cómo era la figura de una persona tan joven entre esos patrecado? No.